¡Hola, hola, hola, hola! Muy buenas noches, afición azul, bienvenidos a este, su programa emlexista.com. Nos encontramos una vez más a través de la magia del internet para conversar sobre nuestro amado equipo, el Club Sport ML que sigue en racha, que busca ser campeón directo, así que le damos la bienvenida y por favor utilicen el casillero de comentarios abajo para que nos envíen su valiosa opinión acompañado de la ciudad en donde ustedes están viendo esta transmisión. Como ven aquí debajo, mi nombre es Humberto Ramírez Estrella y les doy la bienvenida a este, su programa emlexista.com. Muchísimas gracias por su sintonía, ya están apareciendo los comentarios, excelente trabajo producción. Lo que ustedes ven en rojo son los comentarios de la gente que ya están viendo el programa y nos están enviando sus saludos, así como nuestro amigo, ¿no? Pepe Puya dice, hola, saludos desde Guaquillas, Ecuador. Perfecto. Ahí en la foto también está nuestro amigo Harry Morán, gracias por enviarnos la foto. Muchísimas gracias también a nuestro amigo Luis Baez, que el día de hoy nos colaboró con el gol, el gol de Alexis Zapata, que fue una maravilla, fue una pintura, fue un gran partido el del colombiano. La verdad, excelente, excelente trabajo de nuestro jugador, de nuestro refuerzo extranjero. Así es como queremos ver siempre destacar a estos refuerzos extranjeros que están supuestamente, pues, destinados a marcar la diferencia con nuestros jugadores locales. Y bueno, el día de hoy, pues, una vez más justificó, como siempre, lleva cuatro goles, pero son cuatro golazos. Ustedes saben que cuando anota Zapata, son golazos. Así que vamos, sin mayor preámbulo, a poner el gol. Cortesía de nuestro... ¡Gracias! Aquí está la jugada, vean ustedes. ¿Qué huele a colombiano y negro, ah? Fíjense cómo la huele a colombiano y negro, ah? ¡Uno! 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 Están los goles como siempre. Los cuatro goles de Zapata son puros golazos, gracias a nuestro amigo Luis Báez, que el día de hoy colaboró con ese lindo gol que estuvo el día de hoy con su hijo en el estadio, en esta general de la calle Pío Montúfar, en donde se ubicaron a los socios que se hicieron presentes en el Estadio Capuel, más allá de la desinformación que hubo en medios de comunicación sobre la sanción que pesa con toda justicia sobre el Estadio Capuel por malos hinchas que se enfrentaron entre sí durante el Clásico del Astillero. Lamentablemente hubo demasiada confusión, no se alcanzó a informar a tiempo. Ustedes saben que para un partido de esta magnitud, siquiera 48 horas antes, hay que notificar porque Melec es una pasión nacional y Melec tiene muchos hinchas que también vienen al Estadio Capuel desde provincias cercanas y lejanas también, así que no se alcanzó a notificar con tiempo. La gente que estuvo ahí testaruda, que se presentó con su carnet, que recibió el boletín que se entrega a los socios de manera privada, de Clubes por Melec, a tiempo se pudieron presentar los socios con mayor antigüedad para poder estar presente ahí. Saludos para Rachel Castro Pizza, hermoso viernes a nosotros los azules, gracias por la sintonía. Vamos a leer los comentarios, pero primero vamos a entrar un poquito en contexto de lo que fue este partido por todo lo que representa contar con una campaña en contra de Melec, de propios malos hinchas que se comportaron mal y agredieron a otros, pero más allá de quererlo sancionar con una bala distinta a la que se mide en otro tipo de eventos de gran convocatoria, como por ejemplo durante el feriado en distintas ciudades de nuestro país. Pero bueno, vamos estrictamente a lo futbolístico, porque no me quiero salir, pero una parte de mí si le dice toma a Capitán Zapata, por más que quisiste dejar al estadio sin los aficionados, igual el equipo demostró que jugando a media llave, ojo, no fue un partido brillante de Melec, y eso tenemos que decirlo. Por mucho que tengamos la camiseta y que la amamos, tenemos que decir la verdad. El día de hoy Melec jugó a media llave, Melec jugó con cautela, será quizás pensando un poco en el próximo partido contra Independiente, que no quiso exponerse quizás a lesiones, será tal vez que no quisieron dar papaya, que le vayan a expulsar injustamente a un jugador, como ya ocurrió con nuestro Capitán, al que le quebraron la ñata, le dieron un cabezazo en el tabique. Imagínense ustedes recibir un cabezazo de Gabriel Achillier. Chica, a mí me mataba al hospital tres meses, bueno, toco madera, no, pero imagínense. Pero, y fíjense ustedes cómo nuestro Capitán Sebastián Rodríguez ya en dos fechas estuvo de regreso, pero Melec por eso ni siquiera apeló esa injusta tarjeta roja, porque de todas maneras, con el tabique lesionado, no era mucho lo que iba a poder hacer nuestro Capitán dentro de la cancha. El día de hoy, de todas maneras, ahí, con un cobertor en la cabeza, como que algo pudo hacer nuestro Capitán. Pero de todas maneras, de todas maneras, Melec no tuvo un rendimiento, ¿qué les puedo decir? Un rendimiento impresionante, un rendimiento espectacular, pero sin embargo se logró un rendimiento interesante. Vamos a revisar un poquito qué dice la gente por acá en Twitter. Acá también está el gol de Alexis Zapata. Dice, ahora más guayaquileña que nunca, vamos. Dice, mi negro bello salvó, pero hoy no se despeinó. Fue la mitad, pero no es mi culpa que se coman 100 goles. Bueno, fueron dos goles los que hicimos el día de hoy. A pedido de la parcialidad azul, vean ustedes, el Pollo Morales al micrófono. Vean ustedes, nuestro amigo el Pollo Morales, periodista, es proveniente de la Sierra Ecuatoriana, no sé de qué ciudad es, pero es full azul de corazón. Qué lindo ver cuánta gente de todas partes, porque Melec nació en Guayaquil, pero qué lindo ver cómo hay gente de Ambato, gente de Quito, gente de Loja, gente de Cuenca, que ama este equipo. Y aquí tenemos pues al periodista, el Pollo Morales, quien está actualmente en Nueva York, y vio este partido con algunos de mis amigos, que los puse en contacto. Un saludo para mi amigo Fabián, que allá lo atendió muy bien, ahí lo atendió con su cervecita, entre pura gente azul, y también grabaron pues la narración del Pollo Morales, que ha sido la cábala en este año. Esperemos sea también para celebrar un título. Qué bien este contenido que estamos revisando por acá, con goles de Alexis Zapata y José Francisco Ceballos. Emelec derrotó 2 a 0 a Mucho Runa. Muy bien. Nueve partidos en Guayaquil entre Emelec y Club Mucho Runa, nueve victorias de los azules, 27 de gol de diferencia, y solo seis goles en contra. Facundo Barceló suma ocho partidos sin anotar. Queda uno de igualar su récord en esta estadística, en la Serie A del fútbol. Bueno, pues de todas maneras, Barceló es un jugador que la mueve mucho en la cancha, que abre los espacios, que habilita a los compañeros, y eso es precisamente su rol. Lo ideal sería verlo dentro de los goleadores, como está efectivamente empatado a 10 goles con Joao Rojas, pero sin embargo es un jugador muy generoso, y que colabora bastante con el aspecto colectivo del cuadro millonario. Victoria importante, se ganó con autoridad, parecía entrenamiento, pero lo negativo nos comimos muchísimos goles. Guayaquil City, el domingo se juega a la categoría, tenemos un gran presentimiento que ese partido lo gana o empata. Bueno, vamos a ver, vamos a ver porque de todas maneras ahí también nos serviría muchísimo que este equipo le saque los puntos a Independiente. ¡Vamos, Loco! ¡Rival! ¡Vamos a ver los mensajes ahora sí de la gente que está reportándose desde nuestra transmisión, gracias a la gente millonaria que se conecta a cada uno de nuestros programas. Rachel Castro Pilsa, María Fernanda Aragundi, mañana empata el City, vamos a tener que apoyar a Vanguera, que le tape todos los remates a Independiente del Valle. ¿Por qué no? ¿Por qué no que nos den una ayudadita para tratar de ser campeones directos? Bueno, ya nosotros hicimos lo nuestro, que era ganar nuestro partido. Ahora ya lo demás dependerá. Vamos a ver qué ocurre el domingo en ese partido del City contra Independiente del Valle. Vamos a ver qué más dice la gente por acá. Franklin Vázquez, hoy teníamos que meter mínimo dos goles más. Saludos desde Manhattan. Un abrazo para toda la gente en Manhattan y toda la gente en la zona triestatal. Un abrazo para el full gente M-Lexista en Nueva York y todos los estados cercanos. Jacinto Jeremia Zambrano Mendoza. Hola Humberto. Saludos desde Quevedo. Gracias a Dios y a los muchachos ganamos. Arriba mi bombillo. Muy bien. Que nos dice Freddy Guerrero. Algo me dice que el City le gana a Independiente el domingo y en M-Lex gana en San Gualquí y campeón directo. Tato SRB dice, desde Loja. Saludos apoyando al bombillo. Vamos por otra copa. Un abrazo para toda esa gente linda de Loja, donde hay artísimos M-Lexistas. Qué chévere Loja. Los queremos mucho. Y gracias Tato por la fiel sintonía. Félix Ríos Moreno. Arrasador. Se debe ser contra Independiente. Ahí sí. Bueno, discúlpame. Si es un equipo que nos está dando la casa, hay que ganar así sea con medio gol a cero, con gol de espalda, con gol de nuca, como sea. Realmente ahí ya la diferencia de goles es irrelevante. La cosa es sacar los tres puntos. Pero también si de repente puede venir por ahí una ayudadita del City o del Cuenca, que son los otros rivales que van a enfrentar a Independiente, ¿por qué no? Porque a nosotros de aquí nos quedan solamente ya dos partidos. Nos queda por enfrentar a Independiente del Valle, en el estadio nuevo de ellos que tienen allá, en el Valle de San Rafael, en Colocoto, bueno, en las afueras de Quito. Y luego de eso nos tocará recibir en calidad de local al Manta Football Club. O sea, se pone de infarto el final del torneo. Y este resultado, que realmente a mí no me sorprende tanto, porque a lo que a muchos les puede sonar el nombre nada más de Moshul Runa, y ya pensaban que iba a ser un rival al que le íbamos a pasar por encima, sí lo habíamos observado como un rival bastante complicado, que no por gusto a Católica lo dejó sin opciones de pelear por la etapa. Ahora que también hay que mencionar que Moshul Runa para este partido no contó con Feroz, jugador muy importante, jugador desequilibrante, una de las figuras de esta escuadra, que lo recordarán ustedes también por su paso por Macará, en donde más de una ocasión se jugó grandes partidos contra Emelé. Incluso se sospecha por ahí que Feroz es Melecista, por eso le juega súper bien, a ver si algún rato lo traen por acá. Pero el día de hoy no estuvo una de las figuras, y aún así, me parece que Moshul Runa, dejando la camiseta a un lado, incluso hoy día pudo haber merecido mejor suerte. Tuvo un par de contragolpes en donde nos pudo haber causado serios problemas. El día de hoy Emelé se comió, es verdad, una gran cantidad de goles, pero también por ahí podía haber recibido un baldazo de agua fría, que obviamente para buena fortuna de nuestro equipo no ocurrió, y que realmente los cambios sirvieron, cuando ya Emelé estaba buscando ampliar la diferencia, y ya no se veía el mismo nivel futbolístico de Alexis Zapata, como en el primer tiempo, cuando ya había que cuidar también a nuestro capitán Sebastián Rodríguez, que no se vaya a lesionar, que no le van a dar por ahí otro cabezazo, porque el partido que se viene contra Independiente también es clave. Y así también hay que tratar de incluir otros jugadores como Orejuela, como José Francisco Ceballos, que terminó haciendo el gol de la tranquilidad, porque realmente necesitábamos, no podíamos terminar solamente con un gol, porque imagínense, un contragolpe podía costarnos todo el año de trabajo. Ahora, también hay que destacar a Las Bangoura, que en el segundo gol fue clave para obtener esa anotación, porque una recuperación de Las Bangoura en el medio campo, fue la que permitió armar el contragolpe, con el cual el cuadro millonario, pues llegó a la anotación número 2, a través de José Francisco Ceballos. Así que la verdad hay que destacar, así como en algún momento este jugador lo hemos criticado, porque quizás de los refuerzos extranjeros ha sido el que menos partidos ha estado, el día de hoy también hay que agradecer y reconocer que Las Bangoura fue clave para ese segundo gol del cuadro millonario. Vamos a revisar qué más nos dicen por acá la gente. Andrea Aguilar, buenas noches, felicidad total, ganó mi querido Emelec. Andy Manuel Armán Sagranda nos dice, depende de cómo sea con los resultados de los octubrinos, de los negriazules, se empezaría a ver el panorama para Emelec en estas dos últimas fechas. Supongamos, si los rivales ya mencionados pierden sus respectivos partidos, y Emelec gana los dos partidos restantes, seremos campeones directos. Pero eso, si más que nunca mantengamos la humildad, excelente consejo el de Andy, miren a los que sabemos que se creían campeones de todo, creían que iban a ser bicampeones, creían que iban a ganar a Libertadores, ya estaban pensando qué iban a hacer con el billete de la Recopa, del Mundial de Clubes, un poco de cosas de esos fantoches, ya sabemos de quiénes estamos hablando, y ahorita ya están pensando en a qué payasito van a invitar a la noche amarilla, para ver cómo hacen para que la gente vuelva a ir al estadio. Bueno, pero eso es importante, mantener la humildad, por ahora nosotros hicimos lo nuestro, que era clave, ganar nuestro partido, y pues ahora también ya dependemos de, por qué no una ayudadita de los rivales, de los que están compitiendo con nosotros, hablemos en concreto de Independiente del Valle, si puede tener un traspié con Guayaquil City, con el Cuenca, excelente. Me parece que el 9 de octubre va a jugar con el Manta, que también se juega la categoría, por qué no, puede ser un partido vibrante, y cualquier traspié que tengan nuestros rivales, va a ser motivo de felicidad para nosotros, que buscamos ser campeones directos, queremos ganar la 15, acomode lugar, lugar, pues con mucho esfuerzo este año nos ha costado demasiado, en la tabla acumulada somos el equipo con mayor cantidad de puntos, somos el equipo que mayor cantidad de goles ha notado en este año, con 53 goles, así que por sobre de merecimientos y por esfuerzo sabemos que merecemos ese título, pero el fútbol no es de merecimiento, el fútbol es el del que mete los goles, y esto está candente, y cualquier cosa puede pasar, así que aquí va a ser clave el aliento del aficionado millonario, en estos partidos que se vienen, en estas dos finales, que se viene pues una contra Independiente, y en el partido contra el Manta, será clave sobre todo, de esos dos partidos, el rival más difícil, tenemos que decirlo, con el respeto que se merece el Manta, el rival más difícil será el Independiente del Valle, así que, si nosotros logramos una victoria en ese partido, no solamente que ganaríamos tres puntos, sino que también le estaríamos quitando a ellos tres puntos, del tope a lo que pueden llegar, o también, por qué no, podemos considerar las otras variables, que bueno, quizás van a ser un poco incómodos, porque este es un programa de hinchas, y obviamente siempre queremos ser lo más optimistas posible, pero por qué no, también, por ahí, un empate, un empate, funcionaría, porque se le estaría arrestando tres puntos, con los que ellos contarían, en calidad de local, y recordemos que, en la última fecha, a Independiente le toca visitar al Cuenca, que es un rival, muy difícil, en su reducto, y en cambio, a Melen le tocaría, recibir en calidad de local, al Manta, todo puede pasar, de todas maneras, si por ahí, pueden tener un traspié, este domingo, como en el City, vamos a ver, vamos a ver cómo le va el 9 de Octubre, con el Manta, pero, el panorama, es, alentador, hoy, era clave ganar, acomode el lugar, claro, que muchos van a decir, no, que teníamos que ganar, que teníamos que meter 15 a 0, que teníamos que ir en 23 a 0, que el Musurruna, no, el Musurruna fue un rival digno, fue un rival complicado, y el día de hoy, también, esmerarse demasiado, podía ser un riesgo, porque era importante, conservar, a toda nuestra plantilla, completa, para el partido, que se viene con Independiente del Valle, que ya durante este año, en más de una ocasión, hemos encontrado, panoramas adversos, en donde, por ejemplo, en el mes de julio, recuerden ustedes, en el Estadio Capo, en ese partido, Emelec, debió haberlo ganado, y sin embargo, nos anularon un gol, expulsaron, a Romario Caicedo, que luego, nos jugó un clásico, el astillero, contra Barcelona, que terminamos empatando, igual ese punto, sirvió para ganarle tapa, pero les estoy recordando, un poquito la memoria, a mucha gente, que habla, a la ligera, y superficialmente, que, a lo largo del año, las malas decisiones, arbitrales, ya, no le pongamos, no le pongamos polémica, asumamos, que no es que son, malvados, que tienen un plan, en contra de Emelec, pero como mínimo, son mediocres, y son malos árbitros, están incapacitados, para tomar buenas decisiones, y para mala fortuna, en más de una ocasión, algunas de esas decisiones, nos han perjudicado, que, eso no nos ha permitido, sacar a estas alturas, una mayor ventaja, en gran parte, también, por algunas de esas decisiones, sin embargo, Emelec se las ha ingeniado, ya, como lo mencioné, nos expulsaron a Romario Caicedo, contra Independiente, nos anularon, un gol legítimo, un toque que hubo ahí, entre cabeza y zapata, a ver si se van acordando, un poquito, y pues recuerden, que usted es el entonces, vicepresidente, y dueño del equipo rival, en ese partido, estuvo ahí, vociferando, y dando órdenes, amenazando, a los árbitros, y a Emelec le tocó, la siguiente fecha, fue un clásico del astillero, sin Romario Caicedo, una de sus figuras, y aún así, logró un empate, que le sirvió, para ganar la etapa, ahora también, en esta etapa, recuerden ustedes, el partido contra Orense, una fecha, antes de un clásico del astillero, a nuestro capitán, le dan un cabezazo, y todavía le sacan roja, a nuestro capitán, habiendo sido la víctima, de la agresión, aún así, Emelec ha logrado, victorias importantísimas, ganamos el clásico, sin nuestro capitán, con un, Joao Rojas, espectacular, hoy, en cambio, contra Muchuk Rune, no fue quizás, el mejor de los partidos, de Joao Rojas, de la misma manera, de la misma manera, destacaron, otros jugadores, en diferentes posiciones, me parece también, Alejandro Cabezas, es uno de ellos, me parece que es clave, resaltar a estos jugadores, que tienen gran entrega, dentro del terreno de juego, ¿a qué quiero llegar? El día de hoy, ¿de qué nos servía, de repente, buscar, querer meter el 6 a 0, que estaban imaginando, muchos, hinchas resultadistas, cuando podía correrse el riesgo, de que en esa entrega, nos lleguen a expulsar, a un jugador clave, para el partido contra Independiente, que es la siguiente fecha, hay que saber, sopesar las cosas, y hay que saber ser estratégico, porque esto, no vamos a comparar, el deporte con la guerra, pero también hay que saber, dejar recursos, para la siguiente batalla, esto son diferentes batallas, las que está disputando, nuestro amado equipo, y hay que saber ser estratégico, el día de hoy, me parece, que se dosificó fuerzas, que se les dio minutos, a jugadores, que necesitaban tener minutos, como José Francisco Ceballos, como, bueno, la escuela no fue mayor, su aporte el día de hoy, como a lo largo del año, no sabemos si un jugador, al que le vayan a renovar, que sabemos, que tiene condiciones, porque las ha demostrado, en otros equipos, lamentablemente, hasta el día de hoy, estamos en noviembre del 2021, y no podemos hablar, de un gran partido, de Orejuela, no podemos hablar, todavía, de un gran partido, tampoco, de Las Van Gogh, porque quizás, no han recibido, la cantidad de oportunidades necesarias, para poder evaluar, su desempeño, dentro del terreno de juego, vistiendo los sagrados colores, azul y plomo, pero, era importante, que sus jugadores, tengan minutos, que colaboren, que se les dé, que se conserve, un poquito, estos jugadores, que van a ser claves, porque ahora, viene el partido, uno de los partidos del año, para MLE, viene el partido del año, y quedan dos partidos del año, que son independientes, y son Manta, y pues, ahora, después de esta fecha FIFA, tentativamente, estaríamos hablando, a ver, vamos a revisar un poquito, el calendario, sería el domingo, 21 de noviembre, tentativamente, yo estoy lanzando, una fecha, en razón, de que sea un domingo, el partido, tienen que pasar, ahora, los encuentros, que disputará, la selección ecuatoriana, de fútbol, así que, tenemos que esperar, un poquito, a ver qué pasa con eso, qué más nos dicen por acá, a ver, independiente del valle, sale el 30, ¿qué dice? ¿Cómo? El 14, domingo 14, bueno, sí, por ahora, por ahora aparece como domingo 14, gracias producción, domingo 14, por definirse, por ahora sería, el domingo 14, de noviembre, estamos, estamos el día de hoy, 5 de noviembre, faltanían 11 días, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué tours, organizan algunos aficionados, para tratar de estar presentes, en ese encuentro, sabemos que ya, algunos de los estadios, a nivel nacional, permiten un aforo, de más del 50%, vamos a ver, si de aquí entonces, se permite la entrada, de la afición millonaria, que es bastante numerosa, en la serranía, en la capital, de los ecuatorianos, en donde tiene una, una fiel barra, y obviamente también, muchísima gente, podría viajar desde aquí, de Guayaquil, podría viajar desde Manaví, desde Emeraldas, para alentar y brindar, un ambiente, en donde Melec, se sienta local, ahora vamos a ver también, si el equipo local, lo permite, si nos pone algún tipo, de obstáculo, para la venta, a los aficionados, identificados, con los colores azul y gris, pero ustedes saben que, echa la ley, echa la trampa, también alguien se puede poner, una camiseta de otro color, por último, te pones una camiseta, de la selección, o de River Plate, y vas y alientas, al equipo como puedas, vamos a ver que ocurre, vamos a vivir, un ambiente maravilloso, en las próximas semanas, así que ahora, vamos a alegrarnos, por este resultado, vamos a alegrarnos, también por la convocatoria, de nuestros jugadores, a la selección ecuatoriana, de fútbol, es el caso, de Pedro Ortiz, es el caso de Joao Rojas, con sobre de merecimientos, y es el caso, también de Jackson Rodríguez, y porque tenemos también, que destacar a este jugador, porque es un jugador, que recibe la oportunidad, viniendo desde, perdón, las formativas, de nuestra institución, esta es una motivación, para todos los jugadores, que vienen de esas categorías, es clave, que un jugador, como Jackson Rodríguez, haya recibido la oportunidad, y la haya aprovechado, tenemos que destacar partidos, como por ejemplo, el clásico, el astillero, en donde Jackson Rodríguez, fue una de las figuras, y tuvo un partido impecable, y me parece, que gracias a ese partido, se ha ganado, esta convocatoria, del profesor Alfaro, esperemos, que reciba minutos, esperemos, que le sirva la experiencia, no sabemos, si realmente, vaya a jugar o no, pero tiene que ser, muy motivante, para un jugador, formar parte, de un proceso, como el de la selección, ecuatoriana, el fútbol, que busca, hacerse con un cupo, para el próximo mundial, de Qatar, con esto, nos vamos a despedir, por el día de hoy, les agradecemos, a todos ustedes, por su sintonía, sus comentarios, han estado apareciendo, aquí abajo, así que, a todos ustedes, un millón de gracias, por interactuar, con nosotros, y los invitamos, cordialmente, a que visiten, nuestro sitio web, www.melexista.com, en donde van a encontrar, la última información, relacionada, con el club sport, MLEC, nosotros, vamos a buscar, informarlos, constantemente, vamos a buscar, unir a los azules, hemos remodelado, nuestro sitio web, así que, esperemos, que les guste muchísimo, nuestro nuevo diseño, en la página, de inicio, de www.melexista.com, ya lo saben, están acá, en la página de inicio, todos los botones, a nuestras redes sociales, así que, los invitamos, cordialmente, a entrar, a www.melexista.com, y a darle click, en cada uno, de estos botones, y seguirnos, en las diferentes, redes sociales, para que estemos, siempre unidos los azules, nosotros, manejamos un estilo, en cada red social, en Twitter, manejamos un estilo ácido, y mantenemos siempre, la última información, para toda la gente, como por ejemplo, que el día de hoy, no se alcanzó, a enterar a tiempo, de si podía, o no ir al estadio, quizás, si nos hubiera seguido, en Twitter, se hubiera logrado, enterar a tiempo, y acudir, para ver el partido, que más nos dice, por acá, a ver, se ganó, pero no se entiende, el juego, muy bajo nivel, hay partidos, que juegan, como aviones, pero hoy poco, no debe bajar el nivel, quedan dos partidos, y es más, con un rival directo, muy bien, ah, que nos dice, Luis Baez Arias, dice, recién llegó a casa, gracias, gracias hermano, muchísimas gracias, para Luis Baez Arias, que nos ha colaborado, con ese lindo gol, vamos a pasarlo, ahora que ya llegó a la casa, vamos para que vea, esa posibilidad, de buscar ser, campeón, gracias a Luis Baez, por esa, valiosa colaboración, gracias a nuestro, corresponsal, que acaba de llegar a casa, que nos ha colaborado, con ese material, de primera mano, en exclusiva, para MLSista.com, gracias a Luis Baez Arias, a él y a su hijo, que el día de hoy, estuvieron también, ahí como la cábala, una vez más, acompañando al equipo, en el estadio, Capo, con esto, vamos a despedir, el programa del día de hoy, mi nombre es, Humberto Ramírez Estrella, los invitamos a visitar, MLSista.com, para estar siempre al día, y nos veremos acá, en una próxima oportunidad, muchísimas gracias, nos vemos, chao, chao.